¡Venezuela es fútbol! Nuestra idea es con la posición de la pelota, somos un equipo que se siente cómodo jugando con el elemento de fuego y ellos cambian de sistema para arrancar el partido, línea 5, nosotros entendíamos que los espacios se iban a disminuir en la última línea pero intentábamos generar fuego y recoger rápido la segunda pelota, evitar los lanzamientos porque ellos el juego largo lo manejan muy bien, son equipos netamente contragolpeadores. Y luego de que hacemos el gol ellos empiezan a mover un poco el banco y aparecen jugadores que tienen un poco más de explosividad y teníamos que estar un poquito más atentos. Yo creo que sobre el final del partido, más allá de que teníamos un hombre más, lo terminamos sufriendo porque el nerviosismo de no dejar de conseguir los tres puntos y la realidad es que a ellos ya para nuestro concepto desde afuera no les importaba si nosotros hacíamos un tercer gol, que tendríamos que haberlo hecho, tendríamos que haber cerrado el partido con un gol más. El equipo tiene mucha juventud, tiene mucha juventud y eso lo van a ir tomando con los partidos. Si hoy nuestros jugadores están un poquito más pensantes para cerrar, podríamos haber hecho algún gol más por como ellos quedaban en la disposición táctica, que ha demasiado espacio para poder contragolpearlos o meterle la última bofetada para cerrar el partido y tener un poco más de tranquilidad. Pero voy a rescatar nuevamente la convicción, nuevamente el sacrificio, los que entraron, entraron a correr el ida y vuelta, a recoger segundas pelotas. La verdad que el equipo volvió a tener carácter. El partido pasado nos faltó un poco de esto, de eso de jugarlo igual a igual. Si había que salir a pecharlo, había que pecharlo el partido y creo que lo hicimos bien. Creo que ellos en el argumento ofensivo tienen jugadores sumamente inquietantes y los supimos controlar. En el gol me molesto porque netamente es después de un rechazo, ni siquiera es un pase. Es un rechazo que ellos logren invadir y llevarnos hacia atrás y después lo manejaron bien. En esas diagonales que sabemos que nos podían hacer daño y consiguieron la manera de conseguir el empate. Pero nosotros creo que reaccionamos bien a pesar del gol de ellos, no nos echamos para atrás. Seguimos jugando, intentando la idea y creo que conseguimos una justa victoria. Porque realmente a lo largo del partido creo que fuimos superiores, futbolísticamente hablando. Bueno, primero que nada me gustaría escuchar las palabras de Nacimiro también con respecto a lo que fue el partido hoy. Una victoria importante para ustedes. Y luego, profe, me gustaría escucharlo porque mira que si fue rápido el torneo regular, la torre de regular ahora, muchísimo más rápido. No va a pasar esto y acá no hay margen de error. Han recuperado ustedes tres puntos que perdieron en la primera fecha. Lo ganaron y acá en Marina, en la Carolina, frente al Inter. Entonces, me gustaría que hables sobre esto, sobre la marcha y el corrimiento, de cada lo que puede pasar en este cuadro final. Bueno, que nada, primero buenas noches. Nada, profe, planteamos un partido que sabíamos que íbamos a ser duro, con Marina. Un poco en el estadio, sabía lo que íbamos a jugar. Veníamos de una derrota donde lastimosamente teníamos que sí o sí, obviamente con la cabeza puesta en lo que querían. Pero teníamos que revertir el resultado anterior, que lo necesitábamos urgentemente. Y bueno, este partido era de detalles y gracias a Dios, bueno, fuimos bien, mi compañero, mi persona, hicimos un buen partido. Y bueno, el fútbol no lo destruyó eso. Pasó rápido y para mí mucho más rápido porque llegué ya con nueve fechas diputadas. O sea, realmente, ocho fechas diputadas. La verdad que nosotros hoy nos enfocamos en tratar de recuperar a los jugadores, tener un estado de ánimo correcto. Yo me siento muy a gusto con este plantel. Realmente he tenido, por suerte, muy buena sintonía con todos los planteles que he dirigido. Pero esto es un plantel muy noble, un plantel muy armonioso para trabajar y con muchísima voluntad. Yo me voy a quedar con ese concepto. La voluntad de este equipo nos va a dar de que así sea un tiempo corto y así sea rápido la respuesta. Este equipo tiene voluntad. Cuando hablamos de voluntad, hablamos de la conciencia de hacer posible que suceda. Y este equipo es un equipo voluntarioso, un equipo con mucho corazón, con muchísima juventud. Nosotros los vamos a acompañar. Vamos a intentar cada vez corregir cosas que veamos en los partidos. Pero en la velocidad de esto, hoy lo que nos queda es recuperar y el sábado estar muy bien para jugarnos otro partido decisivo. Para jugarlo con un poquito más de holgura con respecto a lo que significa el haber podido ganar. Pero queremos darle esa consecuencia porque yo les hablaba a ellos la semana. De que nosotros hicimos Zamora estudiantes, buenos partidos, muchos criterios. Parecieron elementos de lo que nosotros intentamos inculcarle a ellos en las sesiones de trabajo. Un partido donde no hicimos mal partido antiportuguesa, pero con alguna falencia nuestra nos pasó factura. Luego volvemos a Maracaibo, 40 grados de calor, perdimos 2 a 0, lo logramos empatar. Le ganamos a Tranchi del Ocac y volvemos a jugar un partido timorato. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos buscando entre esta juventud que tiene el equipo, entre esta armonía que tienen ellos internamente y esta voluntad que tienen? Es conseguir una línea de productividad. Ojalá en estos cortos que tú dices la podamos conseguir. Porque si lo conseguimos vamos a ser animadores del cuadrangular hasta el final. Antes de cerrar, para Casimiro, bueno, ¿qué significa ahora encarar lo que restan el cuadrangular sabiendo que ya salieron de los mismos viajes que tienen? No, porque además de llevarse los tres puntos, la resta final de este cuadrangular va a jugarse en la capital. ¿Cómo esperar ese partido del sábado? Bueno, tener esa ventaja, digamos, de ya salir de los mismos viajes que tenían hasta el momento. Y para el Profe, ¿qué es tan significativo es que hoy aparezca nuevamente Eder? Que el corte de los golpes lo hago con el tema de la baja. Bueno, Eder no tuviste a Rafa Arasa y tampoco lo tuviste en los primer partidos. Eder se recuerde con el gol, que le da esa confianza en la capa tan importante. Bueno, nada, como dice el Profe, estos partidos son cortos, son rápidos. Nada, lo que nos queda es enfocarnos, recuperar y bueno, ya de cara ya el sábado tenemos el próximo partido y trabajaremos lo que tenemos que trabajar, ajustar los detalles que tenemos que ajustar y bueno, buscar los tres puntos, porque a eso vamos siempre, sumar y buscar nuestros puntos. Hoy sufrimos una baja, Acuña no iba a ser titular y quiero resaltarlo porque se lo dije al entrar al vestuario, creo que es un gran partido de Moisés. Yo entiendo que ustedes, los que narran y comentan, siempre buscan en la productividad de ataque a los mejores futbolistas del partido, pero yo quiero realmente resaltar el partido de Moisés, el partido de Jorge Tiernes, que se tuvieron un partido muy bueno en ambas facetas, con la pelota y sin ella. Y después lo de Eder, todavía se quedó en el hotel, no, o sea, el cuadro civil, una anitalitis, o sea, me pasó el partido pasado con él y hoy reencontrarse con el gol para él es un aliciente, es un jugador que si nosotros lo llegamos a poner bien, seguramente va a ser una referencia importante para nosotros. Confiamos en él, sus compañeros confían en él, pero no solo el momento de Eder que de cara al gol nos sirve mucho, que es la aparición de Casimiro, que al principio nosotros lo vimos como un gran revulsivo, hoy tiene la posibilidad de entrar, de ayudarnos al principio, después de haberse lesionado, no está Rafa, tras la ausencia de Rafa, los más jóvenes que hemos puesto en sus posiciones, en su posición, digamos, habitual, han sacado los partidos adelante. Entonces, grupalmente me contenta, al grupo le contenta mucho lo de Eder y la realidad es que ojalá pueda mantenerse en esa línea y que pueda de aquí al final ayudarnos, porque siempre un hombre gol en estas instancias marca diferencia. Bueno, primero me gustaría que hable del partido, ¿no? El partido, cómo se terminó dando, el momento que ellos marcan, los cambios que tienen que hacer para tratar de acomodar y de pronto si les parecían algunas decisiones arbitrales o no. Y para Juan Camilo, bueno, un torneo tan corto, no hay tanto margen de próstata de próstata para tratar de levantar y quedan aún cuatro partidos más, ¿no? Sí, bueno, buenas noches. Un partido, diría yo, como de dos caras, ¿no? En el primer tiempo, en realidad, sin ideas, solamente aguantando, sin personalidad con la pelota y sin fuerza en ataque. Y así jugar al fútbol es difícil. Pero la idea era refrescar un poquito la nómina hoy, poderle dar oportunidad a algunos muchachos que vienen trabajando y que creímos que hoy podían sacar la tarea adelante. Y el primer tiempo, pues, en realidad no funcionó como creíamos. Después apelamos a la gente que venía jugando, a Magallanes, a San Martín, a Darby Gómez, a Michael de volante y firmó un poquito más para adelante. Y lo empatamos y llega la jugada de Muriel. Y ahí cualquier técnico se queda tieso, se queda sin respuesta porque, aparte que te pitan el penal, te lo expulsan. ¿Sí? Y abajo en el marcador y quedaba poco tiempo. Y era cuando mejor estábamos. Entonces, bueno, estamos abajo en la serie, estamos abajo en este cuadrangular y, pero yo en línea general no tengo nada que reprocharle al grupo. Están haciendo un esfuerzo grande, se nota el desgaste físico, se nota el esfuerzo que están haciendo y yo de verdad no tengo nada que reprocharle a ninguno de ellos. Más bien agradecerles mucho lo que hacen, el día a día que llevan, recuperarse de los viajes, de los partidos y siempre intentan jugar buenos partidos y ir para adelante. Entonces yo por ese lado con el grupo estoy tranquilo y asumo la responsabilidad de lo que al final sucede y lo que al final todo el mundo evalúa, que es el resultado. Entonces estoy tranquilo por ese lado. Buenas noches para todos. La verdad, un poco molesto contigo mismo, porque por ahí se luchó, se buscó, se intentó. Sabemos que, como dice el profe, el equipo, estamos un poco cansados por los viajes. Pero creo que todavía quedan cuatro partidos y con esos cuatro partidos podemos todavía aún pelear. Si por ahí se nos dan unos resultados, si por ahí se nos dan unos resultados, yo creo que podemos levantar, igual que levantamos al final. Porque, como decía Su, sabemos que es un torneo muy corto, que es de un mes, la fase final. Entonces por ahí todavía quedan cuatro partidos, hemos perdido dos, pero por ahí uno mira cómo lo hemos perdido, luchando, corriendo. Ahí de pronto no nos salen bien las cosas por la jugada del penal. Pero sabemos que tenemos con qué. Y creo que, confiando en Dios, podemos hacer cosas buenas y terminar peleando, que es lo que queremos. Juan Camilo, ¿cómo termina el partido? Hablo por el tema físico, porque dice que ya en esta altura tú mismo lo comentas, por el tema de los viajes y demás, pesan un poco las piernas físicamente, cómo lo termina, cómo lo deja el grupo, por lo menos el brazo que viene jugando la titular y para el profe. Uno entiende, tal vez, afuera los fanáticos que lo miren, de que es un poco frustrante, tal vez, como se han perdido los partidos, ¿no? Pero en la noche a veces de humano, ¿cómo hacer para fortalecer el grupo hacia bien? Y bueno, se puede dar un empate a este fútbol en el contrato que juegan los días, y la cosa está cerca. El sábado se vuelve a jugar y es como local, es una ventana también para conseguir los primeros tres puntos. Bueno, la verdad, físicamente, por ahí ya se va sintiendo. Así entiendo, lo último, terminé con un golpe en el muro, mancado, no sé, acá se le dice... Ganado, ganado. Ganado. ¿Cómo es eso? De un rollazo, pero uno sabe que el futbolista es eso, que cada cuatro días, cada tres días, o cada ocho días, le toca a uno asumir el roll de lo que uno ha adquirido, que es su trabajo. Entonces, trabajar a disposición del profe, de que él salga el sábado con las mismas ganas que hemos salido siempre, y buscar el resultado. Sabemos que ya no tenemos un margen de error. El fanático, ¿me decías algo? Bueno, el fanático es el juego frustrado de bueno por la forma, tal vez, cómo hacer para, tal vez, en el grupo, lo anímico, levantar también por la forma que no se pelea que estaba en los primeros partidos, el sábado se mueve a jugar en un local. Nosotros entendemos que el fanático es emocional. Hay muchos fanáticos que, yo le aseguro que de las 50 personas que habían aquí, en la rota regular, no habían 30, de lo que normalmente vieron. Entonces, el fanático es emocional. Cuando se está ganando, claro, es sabroso, montarse en el tren de la victoria. Pero cuando las cosas no salen, pues todo el mundo tira piedras. Pero se le olvidó también que este es un equipo que el año pasado, todo el año, el peleo fue el descenso. Y que este equipo hace rato que no entraba en nada. Y hoy tiene la posibilidad de estar en zona de pelear por el título. Pero, como lo decía Juan, si ellos que son los que entran a la cancha y te lo dicen, que lo están cindiendo. Nosotros venimos a jugar con Puerto Cabello, venimos a jugar con Monaga, 24 horas en carretera de Puerto Ordaz para acá. Cerramos con Monaga aquí. O sea, nosotros traemos un calendario muy, muy duro. Muy duro. Y ellos han tratado, y también tengo que decirlo, el presidente ha intentado que se haga una cosa como se tenga que hacer, tratar de recuperarlos, concentrar tres, cuatro días, con que coman las tres comidas bien como tienen que ser, y todo ese tema. Pero el desgaste es desgaste. El cuerpo te pasa factura. Al ritmo que se está jugando, se toma un ritmo muy alto. Y, por supuesto, este grupo, ellos no salen de Caracas sino una sola vez. Nosotros tenemos que ir y venir tres veces para Caracas. Entonces, esas son cosas que hay que tomar en cuenta. Por ahí hay un tema también que, si ustedes ven, los jugadores que llegaron al equipo no eran jugadores tampoco, que tenían mucha continuidad donde estaban. Murieron lesionadores que vienen jugando. Estaba en Grecia, pero no jugó. Mismo Zapata que viene de Sudáfrica no tenía esa continuidad y venía parado desde el noviembre. Noviembre, el sábado, octubre, noviembre. 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 Fue lesionado. Y así sucesivamente. Darby no jugaba desde que estaba en metro. Livington no jugaba desde la parte final de Portuguesa, que eso es lo que han llegado. Osorio no jugaba desde el problema en Corazón en Portuguesa. Cabeza está debutando profesional. David Rojas, que es el otro colombiano, está debutando profesional. Dacirco no jugaba segunda división. O sea, nosotros tenemos un equipo que no hemos ido tratando de ser competitivo, pero no era un equipo que constantemente venía siendo competitivo ni venía jugando. Entonces, tarde o temprano, entonces tiene que pasar factura. Y son las cosas que la gente no sabe. Pero lo vamos a pelear hasta el final. Nosotros vamos a pelear hasta el final y estamos aquí por luchar hasta el final. Y ahorita, indudablemente, es que vamos a intentar pelear. Si no nos da para entrar, le tenemos que dar el caminado a alguien, por lo menos. Pero lo vamos a pelear hasta el final. ¡Venezuela es fútbol!